El doctor Reinaldo Estela va a dar a conocer sobre una campaña de donación de sangre. Tenemos una segunda fecha programada del año para realizar nuestra campaña de donación voluntaria el día jueves 11 a las 8.30 de la mañana, en donde tenemos por meta recaudar hasta 80 unidades de sangre de donantes fidelizados, donantes voluntarios de la población, por eso la invitamos a participar, igualmente a los donantes voluntarios fidelizados del hospital. Como bien saben, lo recordamos todo el tiempo, las emergencias en nuestra zona ocurren cada minuto. Tenemos accidentes de tránsito en una carretera muy peligrosa, la Panamericana Norte. Tenemos los problemas médicos, como son las hemorragias, que ocurren también muy frecuentemente, las hemorragias digestivas, las hemorragias pulmonares, tenemos las hemorragias ginecológicas, gineco-obstétricas, las gestantes, que en el tercer trimestre, en el parto o incluso posparto, pueden tener una hemorragia masiva y necesidad de transfundirle unidades de sangre, para lo cual tenemos que tener nosotros en nuestro banco de sangre un stock mínimo adecuado para solventar estas emergencias. Entonces la sangre, como siempre recordamos, solo puede ser obtenida de otra persona y tenemos que recaudarla con bastante anticipación en una campaña para poder solventar, poder tenerla, prepararla, tamizarla, incluso separarla en otros hemoderivados y tenerla lista para las emergencias. ¿En esta campaña las personas tienen que donar en ayuda? No necesariamente. La campaña de donación de sangre, ya difundimos siempre que pueden venir tomando un desayuno ligero en grasas, para que no tengan ese problema. También consumiendo líquidos, el consumir líquidos es importante antes de donar para que pueda fluir mejor la sangre al extraerla. También les recordamos venir no necesariamente, bueno, siempre nos preguntan si pueden, deben traer el documento. El DNI es importantísimo traer su DNI, por eso que la edad tiene que ser entre los 18 y los 55 años. Y el peso mayor a 55 kilos. Son los tres requisitos que siempre les recordamos. La buena salud, una edad entre 18 y 59 años con su DNI y el peso de 55 para arriba. Les recuerdo que la donación es técnicamente altruista, voluntaria, y nadie coacta, nadie puede obligar. Y ya las personas que han donado saben de qué estamos hablando, por lo tanto ellas son las que les invito a poder acudir o poder explicar a un donante que nunca lo ha hecho como un simple acto de que no toma mucho tiempo, 45 metros máximo, de su trabajo, un momento de permiso pueda ayudarnos y poder obtener esta cantidad de unidades que queremos. La invitación es para el día jueves 11 de mayo, tres días previo al Día de la Madre. Yo creo que todos estamos bastante motivados como para ayudar al prójimo, ayudar a las personas. Recordarles que de una unidad podemos salvar hasta tres vidas, ya que obtenemos sangre, plasma y plaquetas. Y los invitamos a todos aquellos donantes voluntarios que ya lo han hecho en alguna ocasión y a todos aquellos que primera vez quieren donar, acercarse el día jueves 11, 8 y media de la mañana, con su leve desayuno. Les vamos a dar, si no vienen desayunando, pues les vamos a dar un poco de líquido previo a la donación y van a salir su, vamos a darle su desayuno post donación. Y bueno, vamos a estimularlos también con un presente por haber donado, ya. Le podemos dar hasta un carnet para los tres meses siguientes puedan tener alguna atención médica. ¡Gracias!